Hola, mi nombre es Rosalina y se me quise y voy a compartirte a ti todo lo que sea. Hola, bienvenido de vuelta a mi canal. No se esperaban eso, ¿verdad? Tenía tiempo, yo tenía tiempo queriéndome sentir acá beauty blogger de por allá del 2010, 2012, de Estados Unidos. No sé si a ustedes les tocó ver esas beauty bloggers que yo desea. Yo quiero ser, yo sueño con ser ellas. Así es que, bueno, ya volvemos a nuestro intro normal. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bueno, pues este es nuestro segundo día, nuestro segundo disfraz. Obviamente ustedes ya saben de qué tratan por la portada y por el título de este video, pero vamos a hacer un intro, obviamente. El día de hoy nos vamos a disfrazar de cisne, de cisne blanco. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque yo ya tengo, yo ya tengo el cisne negro que fue el del año pasado y yo la verdad, honestamente, chicas, yo amé ese disfraz. Es mi disfraz favorito y yo quisiera ir a una fiesta y usar ese disfraz. Y obviamente yo dije, tenemos el cisne negro, necesitamos el cisne blanco porque la historia es así. Porque se necesita, pues, lo bueno y lo malo. Así es que el día de hoy vamos a hacer el cisne blanco. Obviamente va a estar englobado, pues, a plumas y todo esto porque, pues, es un cisne. Pero va a ser completamente diferente al de la vez pasada. Va a ser con nuevas ideas, con nuevas técnicas, con nuevos detalles. Vamos a ver cómo sale. La verdad, la verdad, la verdad, estoy emocionada porque a mí el cisne negro me encantó. Me encantó muchísimo. No sé si a ustedes les gustó. Si no han visto ese video, se los voy a dejar en una de esas esquinitas. Me gustó muchísimo, muchísimo ese disfraz. Así es que estoy emocionada por este, el de cisne blanco. Vamos a ver qué tal nos queda y qué tal resulta todo lo que tengo en mi cabeza. A comenzar con lo que vamos a estar utilizando en esta zona. La vez pasada utilizamos simplemente un vestido de tul negro. Pero en esta ocasión quiero hacer algo un poquito más elaborado. Así es que vamos a utilizar nuestro top. Es mi top que utilicé la vez pasada. Ya traté de quitarle lo más posible las hojas. Fue complicado, la verdad. De hecho, véanle, le di un tijerazo. Ya no, yo quería seguirlo utilizando. Pero pues, ni modo, este top se tiene que sacrificar por los disfraces de Halloween. Así es que ya le tocaba, ya le tocaba. Pero lo vamos a seguir utilizando porque todo esto pues se va a cubrir. Vamos a necesitar el top, silicón. Y vamos a necesitar plumas. Muchas, 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 muchas plumas. Pero en esta ocasión vamos a estar utilizando plumas blancas. Porque vamos a hacer un cisne blanco. Así es que nada de ciencia. ¿Qué le vamos a hacer al top? Simplemente le vamos a cubrir todo, todo de plumas. Vamos a hacer un top acá, bien lleno de plumas. Así es que no, no, no esperen mucho. Simple y sencillo. ¡Nombre, amigas! Tienen que ver cómo quedó esto. ¡Vean nada más esta chulada, esta preciosura plumezca. Ya quiero ponérmelo. Quedó preciosísimo y súper sencillo. Simplemente pegar, 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 pegar. Y ámonos recio. Vean nada más. Ok, amigas, vamos a comenzar con el maquillaje. Voy a limpiar un poquito mi carita por si la traigo sucia, con grasitas o polvitos. Y voy a proceder a colocar mi base de maquillaje. Solamente mi base de maquillaje. No es nuevo esto que les digo y se los voy a decir siempre en todos mis videos. Si vamos a pegarle muchas cosas a nuestra carita, hay que enfocarnos mucho con la hidratación. Así es que antes de colocar mi base, voy a hidratar lo más posible mi piel para que no sufra daños por tanto exceso de productos. No voy a colocar nada de base ni contorno sobre mi párpado porque todo lo voy a cubrir completamente. Así es que no me voy a preocupar ni a estresar por esa zona. Pero sí me voy a estresar un poquito porque quiero que mi piel se vea pálida. Ojo, quiero verme pálida, no quiero verme blanca porque sería más sencillo utilizar simplemente unos tonos más claros de base y listo. Pero no, porque yo no quiero que se vea ese brinco de mi cuello y de la cara. Entonces simplemente quiero verme pálida, o sea, pálida, como que si estuviera enferma. Vamos a colocar la base de maquillaje que normalmente utilizamos y con un corrector un poquito más claro vamos a crear ese efecto que les digo. Muy bien, tengo este corrector que es de Tarte, que es el tono 125. Es súper claro, es más claro de lo que normalmente yo utilizo. Este por lo regular lo utilizo para hacer cortes de cuenca, pero en esta ocasión lo vamos a utilizar para aclarar un poquito ciertas zonas de mi rostro. Y lograr ese efecto que les comento como pues pálida. Y lo voy a estar difuminando con una esponjita. Tenemos que difuminar muy bien porque tampoco quiero que después me tomen una foto con flash y verme como Gasparín. Entonces hay que tener cuidado con eso. Simplemente quiero verme pues pálida, vean. Ya se comienza a notar, no sé si la cámara logre captar lo que yo estoy viendo en el espejo, pero ya se comienza a ver como que lo que quiero lograr. Y lo que queda de ese corrector blanco lo estoy terminando como de pasar por todo, todo mi rostro. Pero es nada, o sea, simplemente lo que quedó en la esponjita. Y sirve que difuminamos un poquito pues todo esto. Y con lo que resta, que es una cosita de nada, le voy a poner un poquito a mi párpado. Simplemente para que no se vea tan rojo por si en dado caso se llegue a ver. Pero estoy casi segura que no se va a ver absolutamente nada con lo que quiero hacer de maquillaje. Ahora vamos a proceder a sellar todo esto con un polvo traslúcido sin color. Que sea completamente traslúcido para pues no aportar color a esto y no perder el efecto que estamos creando. Ahora sí nos vamos a ir a lo mero bueno, a lo que me gusta, pegarme cosas en la cara. O sea, si la Rosy no se pega brillos, plumas, hojas, flores o algo en la cara, no está feliz. Así es que vamos a ir a eso. Pero antes voy a hacer un delineado. No se va a notar, estoy casi 100% segura que no se va a notar. Pero por si las dudas, no quiero arriesgarme. Vamos a hacer un delineado de gatito, alargadito y picudito de la zona de la guima. Voy a estar colocando estas hojuelas de aquí que son como plateaditas. Pero a la vez tornasol, pero a la vez se ven blancas. No sé, me gusta mucho el tono. Las voy a estar colocando justo arriba de mi delineado y en nada más mi párpado móvil. Una pequeñita cantidad, más o menos el cuarto de mi ojo, más o menos como en esta dirección. También porque no sé si vaya a colocar ahí pluma. Entonces, por si se llega a ver algo, pues que se vea eso brillosito. Muy bien, chicas. Así se ven estas hojuelas. La verdad, me gustaron muchísimo. Brillan bastante, bastante. Ahora vamos a empezar con lo mero bueno que son las plumas. Voy a comenzar buscando, entre todo el plumerío que tengo aquí, porque creo que sí me excedí, compré demasiadas plumas. Voy a buscar las más chiquitas que encuentre y vamos a comenzar a ir de menos a más. Voy a estar colocando, por ejemplo, en esta zona, entre la ceja y las hojuelas. Justo aquí, una, después otra, otra, sucesivamente, hasta crear como ese efecto de antifaz. Así es que vamos a comenzar a pegar las plumas. Vean nada más, amigas. Ando amando mucho este asunto. Amamos. Ahora vamos a tratar de que este ojo de acá quede igual a este. Así es que échenme la bendición, échenme la bendición. Porque aquí es donde viene lo complicado. Como no son las plumas de los mismos tamaños, de las mismas formas, inclusive del mismo color. Hay unas súper blancas, hay otras medio medio. Entonces es donde viene lo complicado. Así es que, pues vamos a tratar de que quede lo más similar posible. Ok, amigas. Si se está viendo esto, voy a lavarme las manos porque, vean, terminaron llenas de pegamento y plumas. Y ahorita vamos a seguir con este. Voy a proceder a pegar mi pestaña. Y no quiero ninguna pestaña que me cubra mi brillito y esto. O sea, quiero algo nada más sutilito que quizás me alargue un poquito la mirada. Así es que voy a estar utilizando esta pestañita positiva de aquí, que es la RC42. Vean, amigas. Me gustó bastante, bastante las pestañas que utilizamos porque creé ese efecto. Como que se vea mi ojito alargado. Ahora voy a estar utilizando este delineador de Italia. Es un lápiz. Y lo voy a estar colocando sobre toda mi línea de agua inferior. Toda, toda, toda. Varios pazoncitos para que quede súper blanco, vean. Voy a colocar un poquito de máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y después voy a proceder a colocar pestañas nada más en la parte externa, en esta zona, para extender todavía un poquito más la mirada de esa zona. Muy bien, amigas. Así se está viendo este look. Me está gustando bastante. Ahora voy a enmarcar un poquito el piquito. Vean, de esta manera para verme como que con el ojito todavía más alargado. ¿Cuándo va a ser el momento en el que yo deje de usar piedras? La verdad no sé. No sé. Pero por lo pronto vamos a abusar de las piedras. Voy a estar utilizando estas que son completamente transparentes. No son tornasol, son completamente transparentes. No son plata, vean. O sea, transparentes, transparentes. De diferentes tamaños. Y vamos a comenzar a colocar piedras por aquí, por allá, por acá y por acá. Voy a colocar justo en esta zona piedritas. Pero también pues va a ser muy esporádico. Nada más una por aquí, otra por allá. Porque como son transparentes, simplemente lo que me va a dar es brillo. Si vas a ir a alguna fiesta con este look y tú te volteas y así, se va a ver súper bonito como que el brillito que va a causar. Vean, chicas. Ojalá que la cámara se vea como se ve en el espejo, como se ve en persona. Porque esto está brillando demasiado, amigas. Me está gustando. Me está gustando. Y vamos a seguir abusando de los brillitos, obviamente. Así es que voy a colocar nada más uno que otro sobre las plumas para que también brillen. Que este asunto brille más que mi futuro. O sea, yo con las piedras siempre brillo más que mi futuro. Vean, una que otra ahí por ahí metidillas simplemente pues para eso. Para que cuando esté hablando o cositas así, se vea este asunto brilloso. Y para los labios voy a estar utilizando solamente gloss. Voy a estar utilizando este de Luis Torres con Beauty Creations. Aquí tengo el aplicador. Y no voy a quitar esta base que tengo porque quiero seguir conservando ese efecto de palidez. Así es que vamos a aplicar sobre esta base que traemos en los labios el gloss. Vean, amigas. Así se ve esto de los labios. Me está gustando bastante. Ahora voy a proceder a peinarme y a cambiarme. Y ahorita regreso para que vean el look final. Vean nada más, amigas. Se me voy a levantar un poquito para que se vea el topo. O sea, amamos. Amamos este look, la verdad. Wow, ya no sé si me gusta más este cisne blanco o el negro del año pasado. Estoy dudosa, la verdad. Vamos a ponernos brillito. Tengo este de aquí de Sanille que se llama polvo de hadas. Que es brillosísimo. O sea, no sé si se nota en la cámara. Pero esto es una preciosura. Y vamos a colocar pues en toda esta zona. Voy a colocar un poquitito como que en la nariz. Para que se vea brillosita. Tengo la barbilla también. Y mucho, mucho en el busto y en todo el cuerpo. Para brillar más que mi futuro. Y vean nada más, o sea... Me encanta. Me encanta. O sea, me encanta, me fascina. Yo abajo me pondría un tutu así súper ampón blanco. Unas zapatillas plata con mucho brillo. O un taconcito así súper delgadito blanco. Inclusive si no quieres tacón te puedes comprar de esas balerinas que venden como para disfraces. Blancas o de cualquier color. Y ámonos. Si tienes unas zapatillas de ballet. Ay no, amigas. Yo necesito, yo necesito que alguien que vaya a hacer algún bailable. Alguna representación del lago de los cisnes. Me inviten. Yo los maquillo. Vean nada más. Me encantó. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Pero así es que, ¿qué me pueden decir? Este segundo look. Esta segunda idea para disfraz de Halloween. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen que está bonita? ¿Creen que es diferente? ¿Original? Yo creo que es diferente porque siempre, siempre, lo mismo de siempre que la Highly Queen o no sé qué. ¿Cómo se llama esa super villana? Algún superhéroe. Siempre son los mismos disfraces. Siempre lo mismo. Hay que variarle. O sea, vean. Es una idea completamente diferente pero súper bonita y súper fácil. ¿Cuánto tardé? Pues tardé mucho porque estoy grabando aquí, estoy grabando acá para TikTok, estoy grabando para Instagram. Tardé mucho por eso. Pero en realidad, si tú dices, no, me voy a disfrazar de esto, en un 2x3 te lo armas. Nada más te haces tu top con debido tiempo. Inclusive no necesariamente tienes que ponerte este top plumezco. O sea, te puedes poner, no sé, quizás un top blanco normal, sencillito. Alguna panty blusa blanca normal, sencillita. No necesitas como que todo es un corset blanco también se podría. No necesitas como que tanta plumería. Pero pues ya ven, yo soy extra. O sea, yo hasta en la mano me puse pluma porque extra soy y me gusta darlo todo. Pero definitivamente, la verdad, estoy amando mucho, mucho este look. Me gustó bastante. Sí lo batallé un poquito como que con los ojos, como que medio me está picando. Una plumita y un piquito de la plumita que no le corté bien. Pero dijen más, 10 de 10. Estoy encantada, estoy fascinada con este look. Pero como siempre, al final de cuentas, ustedes tienen la última palabra. Como se los dije hace ratito, díganme aquí abajito en los comentarios si les gustó este look o no les gustó. Y bueno, chicas, esto ha sido todo, todito, todo por este video. Cualquier duda, queja o sugerencia, déjenmela aquí abajito en los comentarios. Y como ya es de costumbre, si te gustó este video, no olvides darme like. Si eres nueva, no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye.